Bienvenidos a Telenite en este lunes, el último del mes, día en el que se ha celebrado el pleno. Se han aprobado los presupuestos para el próximo año, por cierto, ha sido la última votación que ha ejercido Martínez Pujalte. Por sorpresa ha anunciado que deja la política. El Edil Popular se marcha por motivos profesionales, no sin antes lamentar que se haya archivado la propuesta de Pablo Ruz de cambiar a la portavoz de su grupo y otorgarle a él la portavocía adjunta. Ciudadanos apoya al tripartito para sacar adelante las cuentas del 2018. Insisten en que siguen siendo oposición, pero ellos son quienes fijan la ruta del gobierno. El PP e Ilitanos por el Che han votado en contra. La sesión se ha prolongado hasta las 4 de la tarde al juntarse el pleno de los presupuestos con uno ordinario en el que se han aprobado pagar los 540.000 euros de sentencia de Ilidexa, rebajar el IBI a IFA y exigir un informe sobre las indemnizaciones del Patibel. El Elche empató a 2 frente al Valencia Mestalla en el estreno del nuevo entrenador. Esta noche en A todo gol, Paco Gómez analizará el partido con el delantero Benja. Hoy es 27 de noviembre, comenzamos una semana en la que pasamos de los 18 grados de máxima de hoy a mínimas que rozarán los 0 grados. Vicente Bordonado. Pues sí, efectivamente esta semana vamos a pasar de temperaturas otoñales a temperaturas típicamente invernales. De hecho, hoy ya hemos alcanzado una mínima en la ciudad que ha rondado los 8 grados. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. Bueno, anunciábamos en Telenit.es el grupo del Partido Popular. Pierde a uno de sus concejales, Antonio Luis Martínez Pujalte, que ha renunciado hoy a su acta en el Pleno. Ha sido en una de las sesiones más largas del año, ya que se han debatido y aprobado los presupuestos municipales. Pujalte ha explicado que se va porque necesita más tiempo para dirigir la Cátedra de Discapacidad de la UMH, de la que es director desde el año 2015. Ha dicho que quería dejarlo, el ser concejal, en el año 2016, pero se quedó para ayudar a Pablo Ruz a ganar las elecciones internas de su partido y espera que él sea el próximo alcalde. Martínez Pujalte ha explicado que no ha renunciado antes a su acta de concejal porque se quedó para ayudar a Pablo Ruz a ganar las elecciones del Partido Popular en Elche. Con la renovación del partido, aceptó, tras muchas presiones, a ocupar el cargo de portavoz adjunto del Grupo Municipal, pero al archivar hoy en el Pleno la petición de Ruz de cambiar a los portavoces del grupo por las alegaciones de Mercedes Alonso, le libera de su compromiso. Aunque lamenta que haya prevalecido un criterio antidemocrático para impedir el cambio de portavoces. Y el que esta designación de nuevos portavoces del Grupo Municipal no haya sido tenida en cuenta por el alcalde, como hoy mismo se nos ha informado, pues personalmente me viene muy bien, porque me libera de un compromiso. Aunque, sin ánimo de hacer ninguna crítica en esta intervención que podríamos denominar de despedida, sí que me van a permitir que la mente, que en el Ayuntamiento de Elche, a diferencia de otros muchos ayuntamientos de nuestro país, haya prevalecido un criterio que yo creo que es antidemocrático, muy difícilmente sostenible desde el punto de vista jurídico y carente de sentido desde el punto de vista político, según el cual puede haber un portavoz de grupo que no cuente con el respaldo mayoritario de su grupo. Ha agradecido a Mercedes Alonso, que se ha marchado antes de finalizar el pleno, que lo introdujera en la lista durante el anterior mandato. Con emoción contenida se ha despedido de sus compañeros y ha acabado deseando que Ruth sea el próximo alcalde de la ciudad. Con una gran ovación ha sido despedido por todos. No disminuye un ápice, si bien a partir de ahora lo ejerceré desde otros ámbitos. Muchísimas gracias. Ha sido largo y sonado ese aplauso. El alcalde le ha agradecido su trabajo tanto en la anterior corporación como en la actual, pero sobre todo su talante dialogante. Le ha dicho que la rivalidad política no tiene que ser un obstáculo para distinguir el interés general de la ciudad del interés del partido. Le ha deseado suerte para la nueva etapa que comienza y no ha desaprovechado la oportunidad para hacer mención de forma irónica a esa división de su grupo, del que ahora abandona. Le deseamos suerte en su nueva etapa, en la etapa que ahora comienza. Le deseamos el mayor de los aciertos, la mayor de las fortunas. Además, en una materia que sabe usted, en la que esta corporación municipal y este gobierno municipal tiene también un fuerte compromiso. La discapacidad y también la empleabilidad. Le deseamos lo mejor en esta etapa que comienza. Y, por último, simplemente decir que espero que su último deseo no se cumpla, ese que formulaba. Y creo, además, creo, además, que hay parte de su grupo que coincide conmigo. Mucha suerte, mucha suerte en su nueva andadura. Ahora, tras su renuncia, la siguiente de la lista electoral del Partido Popular es María Teresa Mendiola, que deberá tomar posesión de su cargo de concejal en el próximo pleno, que se ha acordado hoy celebrarlo el 18 de diciembre. Bueno, esto ha ocurrido en el turno de ruegos y preguntas, después de casi seis horas de sesión. Y es que ha sido uno de los plenos más largos, pero también uno de los más importantes de los que se ha celebrado este año. Porque hoy se han debatido y se han aprobado los presupuestos municipales para el 2018. Ascienden a 179 millones de euros, un 4,7 más que los del año anterior. Y a 216, si le añadimos, además, las cuentas de los organismos y empresas municipales como Pimesa, Aigües de Elche o Visitelche. La Edil de Hacienda, Anarabit, ha calificado los presupuestos de 2018 como sensatos, sociales, equilibrados e inversores. Ha destacado el hecho de aprobarlos en noviembre y con el voto de Ciudadanos, ya que se trata de un signo de estabilidad de gobierno. Es signo de estabilidad. De estabilidad del gobierno local. En las circunstancias políticas actuales existentes en casi todos los ayuntamientos de España, resulta difícil encontrar ayuntamientos con presupuesto aprobado en el mes de noviembre. Incluso vemos, todavía hoy, como algunos ayuntamientos aprueban los presupuestos de 2017. Por ello, me gustaría poner en valor la importancia de la aprobación del presupuesto como señal inequívoca de estabilidad del gobierno municipal. Y ello es mérito de la responsabilidad y altura de miras de los miembros del equipo de gobierno de Partido Socialista, Compromís y Partido de Elche, que han sabido, que hemos sabido, una vez más, estar a la altura de las circunstancias. En su exposición ha explicado que las inversiones aumentan en un 35%, lo que supone tener 14 millones de los que 5,5 vendrán de la venta de terreno municipal, 2 millones de los fondos europeos EDUCI y casi 6 millones y medio de préstamos. El capítulo de personal supone el 70% del gasto y contempla una subida salarial del 1,4%. Sobre todo ha dicho que estas cuentas se ejecutarán sin subir los impuestos y rebajando la deuda al tener una previsión de acabar 2018, debiendo a los bancos un total de 46 millones de euros. Según la edil de Hacienda, el gobierno ha elaborado los presupuestos teniendo en cuenta cuatro prioridades. La política social, el empleo, mejorar los espacios públicos, así como los servicios municipales. Como les venimos contando, el tripartito que está en minoría ha contado con el apoyo de Ciudadanos. Su portavoz, David Caballero, ha justificado ese voto favorable de su grupo a los presupuestos porque se han incorporado la mayoría de sus propuestas, un total de 135 de las 150 presentadas, lo que supone unos 3 millones y medio de euros de inversiones, según ha destacado. Pero no ha desaprovechado la ocasión para hacer oposición al asegurar que Ciudadanos es el que marca la hoja de ruta mientras los socios de gobierno pierden el tiempo en disputas internas. Somos capaces de conseguir todo esto desde la oposición, construyendo y no destruyendo. Este año presentamos un paquete de 150 medidas, doblando las presentadas el año anterior, ya que, a pesar de que sea algo que no le gusta escuchar a algunos miembros del equipo de gobierno, es Ciudadanos quien es capaz de marcar la hoja de ruta a este ayuntamiento, de dar estabilidad a Elche, como ha dicho la teniente de Alcalde de Hacienda, para que el municipio no se detenga. Mientras entre los socios del tripartito se dedican a tacharse en ocasiones de opacidad y falta de información, nosotros solo nos preocupamos por Elche. En este sentido ha criticado que el tripartito no haya cuidado la ruta del Palmeral, por lo que le han marcado un plazo de seis meses y han incluido partida presupuestaria para su rehabilitación cuanto antes. También ha reprochado al tripartito que no haya cumplido con el plan de accesibilidad ni haya atendido las necesidades de las pedanías. De los seis grupos que conforman el arco del ayuntamiento, cuatro han votado a favor de sus presupuestos y dos en contra. Es el caso del Partido Popular. Vicente Granero ha anunciado que ellos iban a votar en contra porque siguen siendo unos presupuestos irreales, como los de este año. Dice que al estar en manos de un gobierno sin capacidad para gestionar. El portavoz adjunto del Partido Popular, Vicente Granero, ha señalado que hay dudas razonables para no confiar en la capacidad de gestión de un gobierno que repite partidas, como la petonalización de la corredora o incluye la previsión de financiar estas inversiones con el dinero de la venta de solares, cuando este año no se ha vendido ni un solo solar municipal. Por ello advierten a Ciudadanos que con su apoyo son cómplices de un gobierno insulso y opaco, que tiene, ha dicho, la ciudad más sucia que nunca, las pedanías abandonadas y los proyectos paralizados o perdidos, como el nuevo mercado o el hotel de Arenales. Debemos dedicar unas palabras al Partido Ciudadanos, que se han convertido en el apoyo indispensable para que este tripartito anodino, oscuro o inoperante en muchísimas cuestiones en la ciudad se mantenga en el gobierno. Señores de Ciudadanos, su apoyo incondicional a cambio de algunas migajas en los presupuestos solo lo entienden ustedes. Gritan a los cuatro vientos cuando pueden que nunca compartirán la política de compromiso, esas políticas educativas, esas políticas lingüísticas, esa falta de proyectos de la ciudad de Elche, esa desaparición de la concejala de turismo en su concejalía tan importante que de turismo no hace nada. Luego viene aquí ahora y parece que conoce todo Elche, pero lleva una concejalía y no hace absolutamente nada en ello y coincidimos en esas denuncias. Ademar ha señalado que tras estudiar el documento no ha podido contar 135 medidas sino 116, algo menos de lo que Ciudadanos dice que se han incluido. Además ha reprochado al tripartito que no hayan respondido ni tenido en cuenta el paquete de 90 medidas que su grupo ha presentado para incluirlas en los presupuestos. El otro grupo de la oposición, Ilcitanos por Elche, también ha votado en contra porque los presupuestos no contemplan una bajada del IBI cuando, según Fernando Durá, se puede hacer esa rebaja fiscal por la buena situación financiera del Ayuntamiento. Nos encontramos que, por un lado, el Ayuntamiento tiene que gastarse 6 millones de euros menos en concepto de préstamos e intereses y que, además, el Ayuntamiento, por otro lado, va a recaudar 5 millones de euros más en impuestos, lo cual, en conjunto, genera un balance positivo para el Ayuntamiento de 11 millones de euros a su favor. Y, sin embargo, y aquí viene la parte imposible de asimilar por Ilcitanos por Elche, en 2016, con nuestra presión, se pudo bajar el IBI un 3,48% y, sin embargo, en 2018, según ustedes, no se puede bajar el IBI a los Ilcitanos, cuando les acabo de mostrar 11 millones de razones para bajarlo. Y, al igual que el Partido Popular, ha criticado al tripartito por haber entregado los presupuestos a la oposición la pasada semana sin dejarles tiempo para estudiarlos con más detalle. Bueno, en lo que llevamos de informativo hemos visto la intervención de Ana Arávid como concejal de Hacienda explicando sus presupuestos y también la de los tres portavoces de la oposición, incluido Ciudadanos, aunque ha votado a favor de estas cuentas. Las intervenciones de los portavoces del Gobierno, las tres, han sido parecidas. Y es que los socios de Gobierno han destacado el carácter social de estos presupuestos, el incremento de las inversiones y el esfuerzo que se realizará para mejorar los espacios y servicios públicos. Por otro lado, la portavoz de Compromís no ha dejado que Ciudadanos se atribuya propuestas que son una prioridad para el tripartito como la mejora del transporte a las pedanías. Y tuvimos un compromiso de la Generalitat Valenciana de darnos, cedernos para que nosotros pudiéramos sacar esas nuevas licencias y poder ser nosotros desde el municipio de Elche algo histórico, poder ordenar cómo es el transporte interurbano en nuestro municipio, el transporte a las pedanías. Dicen ustedes y hablan que eso fue una propuesta suya de abril del 2016. Debería usted saber que la primera reunión oficial de este Gobierno para llevar a cabo esta medida es de octubre del 2015 y que este 2018, como nos comprometimos y como se está hablando con las pedanías, se van a sacar esas nuevas licencias. Un hito también histórico que este ayuntamiento se comprometió con los vecinos y vecinas, que tuvo la ayuda de la Generalitat Valenciana comprometiéndose también con Elche y sin lugar a dudas verá la luz y todos, de verdad, nos aplaudiremos por algo que espero que no se lo ponga a nadie como cuña, ni intentemos aquí apropiarnos de algo que es, en definitiva, una reivindicación de Elche. Gracias. El portavoz del partido de Elche ha señalado que estos presupuestos son los mejores que se han elaborado en los últimos 15 años, ya que contemplan por primera vez una rebaja del impuesto de vehículos. El partido de Elche ve estos presupuestos como posiblemente los mejores presupuestos de los últimos 15 años, en nuestra opinión, por muchas razones juntas. Primero me gustaría destacar, antes de entrar de una forma más profunda en ellos, algunas características que han venido a finalizar o a devengar en esta última aprobación que vamos a tener hoy aquí del presupuesto. Y ha sido el carácter dialogante y abierto con altura de miras de las formaciones del equipo de gobierno, de compromiso del Partido Socialista y también de nuestra formación política y, en particular, dentro de las fuerzas de la oposición, también la ayuda que hemos tenido, que tenemos de la formación de ciudadanos. Mientras que la portavoz socialista ha calificado de importante este día por aprobar un presupuesto que mejorará la ciudad. A un presupuesto que aumenta un 35% la inversión con respecto al ejercicio 2017, que va a rebajar la deuda municipal y que va a hacer de Elche un mejor municipio. Y todo ello sin subir ningún impuesto y bajando algunas tasas. ¿Y cómo es posible? Pues no hay ningún secreto. La fórmula es sencilla, haciendo una buena gestión del dinero de todos y de todas. Sinceramente, se trata de un presupuesto al que pocas pegas se le puede sacar, salvo la demagogia que algunos quieren hacer para poner como excusa y no apoyarlo. Al final, el presupuesto ha salido adelante con el apoyo de Ciudadanos y los votos en contra de Partido Popular e Ilicitanos. Por Elche. Bueno, antes del debate de los presupuestos, se ha aprobado modificar el reglamento del Consejo Social para hacerlo más representativo, activo y plural, según el edil de promoción económica. Por cierto, que desde el principio del Pleno y hasta más o menos la mitad, lo han podido escuchar ustedes en algunas de las intervenciones, se lleva de fondo una protesta. Y es que a las puertas de la Plaza de Bikes se ha reunido un grupo de afectados de Forum Filatélico y Afinsa para reclamar su situación. Este grupo de afectados por la estafa de los sellos de Forum y Afinsa se han concentrado ante el Ayuntamiento y, coincidiendo con el debate presupuestario, han vuelto a movilizarse para presionar a los partidos políticos a que adopten medidas para que puedan cobrar los ahorros perdidos. Con pancartas, bocinas y pitos han reclamado a grito soluciones para años de espera, ya que desde que fueron intervenidas las cuentas de estas empresas, en mayo de 2006, los afectados han estado reclamando recuperar su dinero. También reclaman justicia ante la decisión del Tribunal Supremo de rebajar la condena de los ex-directivos que provocaron esta estafa filatélica. En 15 metros gira a la izquierda, recalculando, no te cases hasta los 34, recalculando, recalculando, presentamos el nuevo Jeep Compass. Éxito, amor, libertad. Cualquiera que sea tu destino, hay millones de maneras increíbles de llevarte hasta él. Nuevo Jeep Compass Open Edition por 230 euros al mes. SK Automóviles, concesionario oficial Alfa Romeo y Jeep. Nuevas instalaciones en Sor José Falcorta 41, Elche. Si respetamos el horario para dejar la basura, nadie sufrirá los malos olores. Sin tu ayuda, solos no podemos. Urbaser, Ayuntamiento de Eros. Continuamos en Telenit en esta ardua tarea de intentar resumirles las seis horas de sesión plenaria en apenas unas noticias, porque no todo ha sido presupuestos. También se ha hablado de otros temas. Como decimos, se ha juntado ese pleno de las cuentas con uno ordinario. En él se ha debatido la modificación de las tasas que va a permitir a IFA pagar un 90% menos de IBI. Desde el gobierno aseguran que así se equipará al resto de entidades feriales de España. El PP ha aprovechado para denunciar que la Generalitat vaya a asumir la deuda de la institución ferial, lo que ha despertado las críticas de Compromís y PSOE. IFA tendrá una reducción del IBI del 90%. Así lo aprobó hace dos semanas la Junta de Gobierno y hoy ha pasado por pleno. Aunque no sin debate, porque el Partido Popular ha denunciado que la Generalitat además vaya a asumir la deuda de la institución ferial, argumentando que si no se va a ir. Por tanto, creo que en estos momentos, y ustedes mismos lo han hecho, en estos dos años y medio no le han aplicado esta bonificación. Lo quieren hacer para el 2018. Oiga, pues a lo mejor hay que hacerlo cuando tengamos las cuentas totalmente saneadas y, como estamos planteando, cuando se rebaje el IBI primero a los ciudadanos de Elche. Entonces podremos también rebajarle y bonificarle el IBI a IFA sin ningún tipo de problema. Muchas gracias. Unas declaraciones que han indignado al PSOE y Compromís, que han recordado la gestión de los populares al frente de la Generalitat. No es que no se deje de cobrar. Si ustedes no lo hicieron, si ustedes han aumentado precisamente la deuda de IFA y que hayamos tenido que pagarla a los ilicitanos y ilicitanas, o acaso es que esa deuda no nos tocará pagarla, la que ustedes hicieron de dejar de bonificar y que ha generado una deuda de IFA con este ayuntamiento. Con lo cual, yo creo que para ser razonables y para decir alto y claro que vale la pena IFA y contribuir todos en la medida de lo posible, esta bonificación tiene sentido. Es de sentido común. Finalmente, se ha aprobado esta modificación gracias a la abstención de Ciudadanos e ilicitanos por Elche y con los votos en contra del Partido Popular. Lo que sí se ha aprobado por unanimidad es la modificación de la tasa para las terrazas. Ahora pagarán por metros cuadrados del uso de las mesas y sillas y no por el número de esos elementos. Es una propuesta del sector, por lo que todos los grupos se han sumado. Sin embargo, el debate ha estado en quién provocó el problema que hoy se soluciona. El PP dice que ha sido la mala gestión del trepartito, mientras que el Edil Carlos Sánchez asegura que ahora se fomenta el consumo y el ocio responsable, mientras que la ordenanza del PP era demasiado restrictiva. Otro de los momentos más tensos de hoy ha sido cuando ha pasado por pleno la sentencia que obliga al ayuntamiento a pagar 540.000 euros por el caso Ilidexa. El PP ha cargado contra la ex concejal de fiestas, Blanca González, y ha exigido su dimisión como asesora municipal, mientras que Ciudadanos ha pedido toda la documentación para auditar lo ocurrido y pedir responsabilidades. El caso Ilidexa ha pasado por pleno donde se ha aprobado la modificación presupuestaria para pagar la sentencia que obliga a abonar 540.000 euros a la empresa por trabajos realizados en 2007 a 2009, más los intereses derivados por no haber abonado en su momento la factura. El Partido Popular ha culpabilizado a la ex Edil, Blanca González, ha pedido su destitución como asesora municipal y ha pedido al tripartito que deje de echar la culpa a los populares por no pagar la factura. Estos trabajos presuntamente realizados, estoy terminando, estuvieron cuatro años sin pagar en esa legislatura. Cuatro años sin pagar esos presuntos trabajos que no pagó ni la propia persona que los encargó, ni en el 2007, ni en el 2008, ni en el 2009, ni en el 2010, ni en el 2011. Y la culpa es del PP por no pagar algo que el propio concejal de Hacienda dijo que era imposible de pagar por no tener absolutamente nada. Dejen de poner el ventilador, de verdad. En este caso, dejen de poner el ventilador. Y decir que el PP tiene alguna responsabilidad, por lejana que sea. Ninguna. Y ha calificado de grave que en el expediente de modificación no se haya incluido la sentencia ni se haya dado a la oposición. Mientras que la Edil de Hacienda ha hecho hincapié en que esa condena es al Ayuntamiento por no pagar en su momento la factura y no por el trámite de cómo se adjudicaron. Eso sí, ha reconocido que en su momento no se siguió el procedimiento a rajatabla. Trabajos que en su mayoría quedaron sin facturar por la empresa hasta que se produce el cambio de gobierno en 2011. Momento en que la empresa las reclama todas de golpe. Trabajos que el Partido Popular en el gobierno se empeña en no pagar, llevando a cabo una venganza absolutamente irresponsable. Sí, irresponsable porque más allá de lo que podamos opinar sobre la moralidad de este tipo de actuaciones, esa venganza cuesta a los ilicitanos 110.000 euros en intereses. La portavoz de Compromís ha señalado que si fuera alcaldesa hubiese depurado responsabilidades por el procedimiento irregular que se siguió cuando se encargaron los trabajos, pero también ha tachado al PP de responsable por no pagar la factura. Una decisión que ustedes hicieron para atacar políticamente, que nos ha costado 110.000 euros y una actuación irregular de una responsable política que debería asumir sus responsabilidades. Y si no las asume, debería hacer que asumieran sus responsabilidades a quien les corresponde. Compromís lo hubiera hecho ya hoy. No estaríamos aquí todavía con esta duda de si se va a hacer o no cumplir las responsabilidades que se derivan, o que al menos nosotros entendemos que se derivan. Se debería hacer, se debería hacer. Pero no nos toca a nosotros tomar esta decisión. Yo no soy alcaldesa de Elche y no me toca. Si fuera alcaldesa de Elche lo tendría claro. Mientras que el PSOE ha recordado que el Partido Popular hizo lo mismo con las facturas de Urbacer en junio de 2015, una acritud que el Partido Popular ha calificado de puesta del ventilador. ¿Por qué el IDEXA pasa las facturas el 24 de mayo de 2011? ¿Qué chollo se le acababa? ¿A ustedes no le cobraban las facturas? ¿Al PP sí? No al PP, al pueblo licitano. ¿Lo que ustedes no pagaban, tenían que pagar los licitanos? ¿Encargado a dedo? ¿Cometiendo presuntamente una ristra de delitos, prevaricación, malversación de todo tipo? Vamos a ver. Aquí hay algo mucho más de fondo y que ustedes quieren esconder. Y esto no va a terminar aquí. ¿Saben que hay una sentencia de un asfaltado del campo de fútbol que les va a perseguir como esta? ¿Les va a perseguir? Por su parte, el portavoz de Ciudadanos ha dicho que ya ha pedido toda la documentación para auditar la situación y pedir si procede responsabilidades. El debate ha concluido con la aprobación de ese pago a el IDEXA, con la abstención de licitanos y de Ciudadanos, y el voto en contra del Partido Popular. En este pleno, hemos visto a Ciudadanos situarse junto al repartito para aprobar las cuentas, a un lado, con el caso el IDEXA, y también en frente del Gobierno. Ha sido en el capítulo de las mociones, porque se ha presentado una de forma conjunta entre el Grupo Popular y la Formación Naranja, que ha provocado el debate y ha salido adelante con los votos de la oposición y la abstención del partido de Elche. Se trata de la relativa al Patibel. Y es que la oposición exige al tripartito que presente un informe jurídico antes del 15 de diciembre que avale que no se pagará ninguna indemnización por el Patibel, ese plan de acción territorial del litoral. PSOE y Compromís se han quedado solos a la hora de defender el Patibel. El concejal de Urbanismo ha leído varios artículos para decir que no se pagarán indemnizaciones por la descalificación de suelo, que contempla el Patibel, el plan de la Generalitat que incrementa la protección del litoral licitano, según el tripartito. Partido Popular y Ciudadanos han exigido el informe jurídico que se pidió en febrero, y del que nada se sabe para garantizar si con el cambio de suelo en la Marina se pagarán o no indemnizaciones millonarias. Para la oposición, el Patibel perjudicará gravemente a los vecinos de la Marina y las alegaciones del tripartito lo han empeorado. La oposición considera que habrá indemnizaciones elevadas y por ello exigen ese informe jurídico con fecha de entrega antes del 15 de diciembre. Ciudadanos ha asegurado que no se está haciendo demagogia en este asunto y ha explicado que en casi todos los ayuntamientos se ha luchado contra este plan por limitar el crecimiento urbanístico de las zonas costeras. El resto de mociones se han aprobado, excepto la de Ilgitanos por el Che que pedía destinar el canon anual de los contenedores de ropa usada a ayudas sociales. Se ha aprobado, por tanto, un plan para atender la dislexia, pedir a la Generalitat más inversiones educativas, crear una mesa de trabajo para que la oposición también participe en el reparto de los fondos EDUSI, y abrir las bibliotecas infantiles los sábados. Son los contenidos de la mayoría de las mociones que han salido adelante. Ahora sí ya dejamos a un lado todo lo relativo a este pleno y terminamos hablando de solidaridad, porque cerca de 10.000 personas participaron este domingo en la carrera contra el cáncer de mama organizada por la Asociación de Mujeres Afectadas por este Cáncer, la MacMec, que tiñó de rosa las calles Ilgitanas durante toda la mañana de este domingo. El paseo de la estación fue el punto de salida y llegada de la carrera contra el cáncer que se desarrolló este pasado domingo por la mañana bajo el lema Mucho por vivir. La carrera se disputó en dos modalidades, 10 kilómetros para corredores y 5 kilómetros de caminata. Familias al completo, grupos de amigos y niños convirtieron esta prueba en una auténtica fiesta deportiva que estuvo animada por un grupo de zumba, música y actividades para los más pequeños. Entre ellas una carrera tras la entrega de premios. El alcalde, que también participó en la carrera, destacó la alta participación en esta prueba. La presidenta de AMANME, Consuelo García, por su parte, señaló la gran ola de solidaridad de los participantes. Mañana en Teleelche Radio, en el 101.4 de la FM, con nuestro compañero Adrián Egea y, por supuesto, aquí en Telenit, mañana a la misma hora de siempre. Si respetamos el horario para dejar la basura, nadie sufrirá los malos olores. Sin tu ayuda, solos no podemos. Urbacer, Ayuntamiento de AMANME. Nuestra casa ha dado un cambio espectacular. Queríamos sentirnos cerca de la naturaleza y Cerramientos Candela nos dio a la solución. Con los acristalamientos Lumon de Cerramientos Candela, tenemos un espacio donde charlar y celebrar. Ana cumplió ayer seis años y nuestra terraza se transformó en un parque. Cerramientos Candela. Terrazas con encanto. Chimeneas Candela. Especialistas en chimeneas y estufas de pellet. Diseño personalizado y asesoramiento profesional. Te ofrecemos las marcas con más prestigio y eficientes del mercado. Ven a verlas funcionando en nuestra nueva exposición. En el centro de Elche, en calle Capitán Lajer, 6. Chimeneas Candela. Especialistas en calor de hogar. Exposervi. La mayor exposición de Europa en maquinaria y mobiliario de ocasión. Nuevo y usado. Muebles en inoxidable. Cámaras y vitrinas. TPVs. Hornos de carbón. Y en exclusiva, exprimidores Zumex. Aproveche el plan renove del equipamiento de hostelería con Exposervi, donde le ofrecen diferentes fórmulas de financiación. Exposervi. ¿Necesitas leña para el invierno? Leña Vicente Sánchez. Leña de olivo, roble, almendro, carrasca, encina. Leña para paellas, de sarmiento, almendro y olivo. Disponen de sacas y sacos de 25 kilos y servicio a domicilio. Especialistas en el servicio de leña a restaurantes y panaderías. También poda, recogida y tala de árboles. Leña Vicente Sánchez. Camino de Castilla. Junto a Antiguo Vivero. Elche. En 15 metros, gira a la izquierda. Recalculando. No te cases hasta los 34. Recalculando. Recalculando. Presentamos el nuevo Jeep Compass. Éxito, amor, libertad. Cualquiera que sea tu destino, hay millones de maneras increíbles de llevarte hasta él. Nuevo Jeep Compass Open Edition por 230 euros al mes. Escape Automóviles. Concesionario oficial Alfa Romeo y Jeep. Nuevas instalaciones en Sor Josef Alcorta 41. Elche.